Eso era imposible, dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Tenerse de un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías prender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, David, síguela otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, David, consíguela Ey, si tienes gata, pídela Tú estabas prender y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltabas perreándote Qué rico ver los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, bebé Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajarme esta bellaquera Quédate con esta, niña, no te quede soltera Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño Quiero salir con vida Porque tener que extrañarte Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría Mil besos noche iría No se despediría Mi boca no lo haría Mi boca no lo haría Eso era imposible Dejé de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar Que tú me escogieras Una noche cualquiera Una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Tenerse de un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías prender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste David síguela Otra botella pídela Quieres fumar sí dale David Consíguela Si te negas te despídela Tú estabas prende y dijiste que me iba a quedar contigo Toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico ver los videítos De cuando tú estabas tocándote Bebé Sentados en una acera Con ganas de bajarme esta bellaquera Quédate con esta nena No te quedes soltera Nunca te vayas que yo Quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que quiero Quiero salir con vida Porque tener que extrañarte Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría 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 Yo no lo haría Mi boca no lo haría Pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar Que tú me escogieras Una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas Quiero salir contigo Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño que yo Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela Otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, baby Consíguela Si te anegas, te despídela Tú estabas prenda y dijiste que me iba a quedar contigo Toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico son los billetes de cuando te estaba tocándote Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar nuestra bellaquera Quédate con esta nena, no te quede solterá Nunca te vayas Quiero salir con vida Quiero intentar olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño Quiero salir con vida Porque tener que estrenarte Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Sería un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría Mil besos no llegiría No se despediría Mi boca no lo haría No se despediría No, 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 no Dejánd Smart Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera, pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar, que tú me escogieras Una noche cualquiera, entre la multitud Solo verte bailar, me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos, solo te pido que tú Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte, mi boca no lo haría No me hagas daño, que yo quiero salir con vida Porque tener que estrenarte, seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales, dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender, y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela, otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, baby, consíguela Si te anegas, te despídela Tú estabas prenda y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico ver los videítos de cuando tú estabas tocándote Bebé, bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar nuestra bellaquera Quédate con esta nena, no te quede soltera Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Tengo que intentar olvidarte, mi boca no lo haría No me hagas daño, quiero salir con vida Porque tener que estrenarte, seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te daría Mil besos no serviría No se despediría Mi boca no lo haría No se despediría Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú Y quién lo iba a pensar Que tú me escogieras Una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño, que yo quiero salir con vida Porque tener que estrenarte, seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales Dijiste que esta noche Dijiste que esta noche Dijiste que esta noche todo se vale Tú querías prender Y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela Otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, baby, consíguela Ey, si te nega hasta despídela Tú estabas prender Y dije que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltaba a perreándote Qué rico ver los videitos de cuando tú estabas tocándote Bebé, bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar, no estás bellaquera Quédate con esta, niña, no te quede soltera Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte Mi boca no lo haría No me hagas daño, que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida Seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te daría Mil besos no serviría No se despediría Mi boca no lo haría Mi boca no lo haría No te soltaba a perreándote Nunca me lo haría Eso era imposible Deje de ser invisible Porque me notaste tú Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte 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 Te tengo en mis brazos, solo te pido que tú Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Y aunque intentara olvidarte, mi boca no lo haría No me hagas daño, que yo quiero salir con vida Porque tener que estrenarte, seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Estaban oscuros los cristales, dijiste que esta noche todo se vale Tú querías aprender, y era yo el que tenía todos los materiales Me dijiste, baby, síguela, otra botella, pídela Quieres fumar, sí, dale, baby, consíguela Si te negas, te despídela Tú estabas prende y dijiste que me iba a quedar contigo toda la noche No te soltaba perreándote Qué rico de los videitos de cuando tú estabas tocándote Bebé, sentados en una acera Con ganas de bajar nuestra bellaquera Quédate con esta anella, no te quede soltera Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida Aunque intentar olvidarte, mi boca no lo haría No me hagas daño, que yo quiero salir con vida Porque tener que extrañarte, seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te amaría No tengo otra salida No, seré un acto suicida Y mi boca no lo haría Mi boca te daría Mil besos no sirvía No se despediría Y mi boca no lo haría No se despediría Nunca me lo oía Y era más probable que el sol nunca más saliera Que el reloj se detuviera Pero me notaste tú ¿Y quién lo iba a pensar? Que tú me escogieras Una noche cualquiera Entre la multitud Solo verte bailar Me vuelve pedazos Hoy que te tengo en mis brazos Solo te pido que tú Nunca te vayas No te vayas ¿Qué te vayas? Muy brillante Solo me oí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!